La historia de Sedeveró sonaría a la de una chica normal de 17 años, de un particular carácter, irascible en muchos aspectos. Una forastera entre los jóvenes de su edad, a los cuales aborrece con fervor. Una historia normal, hasta aquí. Lo que nadie sabe es que la pasible localidad de Puerto Umbra es que ofician de recolectores de almas para el diablo. Sí, al diablo. Un ritmo de trabajo que cambiará con la llegada de un chico misterioso, que hará remes en los cimientos de este lúgubre lugar en el fin del mundo, y el corazón de esta protagonista. Y les doy la más cordial bienvenida a otra hora de conversación en The Libre Show, hoy dedicada a la juvenil, fantasía, romance, algo. Tiene un poquito de todo. Estamos con la periodista youtuber Andrea Larrave, a razón de su primera novela, Vienen por Ti, editada por Alfabuera. Andrea, primero agradecerte estos minutos para poder conversar. También decir que no estamos solos, el aforo está lleno. Chicos, por favor, háganme una pregunta. Para que no crean que no estamos solos y vamos a hablar en el vacío. Andrea, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, ¿y qué poder decir de la autora aquí presente? Andrea Larrave es periodista y apasionada por los libros desde que tiene memoria. A los 10 años escribió Amber, su primera novela de fantasía. Desde entonces supo que quería dedicarse a compartir historias y emociones. Ha trabajado en creación de contenido para diversas revistas y medios digitales. Y tiene su propio canal de YouTube donde sube videos de viajes, principalmente de parques de Disney. Y otros de inspiración para llenar la vida de magia. Si le preguntan, Vienen por Ti, su primer libro publicado se basa ligeramente en dos de sus atracciones favoritas. The Haunted Mansion, mi inglés es horrible. Sí, eso lo sube bien. Y The Tower of Terror. Y esas van a ser preguntas posteriores para quien solamente ha visitado Mundo Mágico. Así que será una pregunta clave. Pero más que la referencia que figura en el libro, a mí me gusta la que figura en tu web. Ah, ya. ¿Cuál es? Que es periodista y profesora certificada de Sana tu vida, filosofía basada en Louis High. Lectora cidua, fanática de todo lo relacionado con Disney, sensible y compasiva. Me encanta el té, el chocolate y los gatos. Hablo sola. Ni me acordaba de eso. Tengo muchas facetas. Claro. Hablo sola, vivo cantando. Estoy enamorado del estilo de vida francés. Caminar es mi terapia y las flores me hacen inmensamente feliz. Ahora, vámonos a la idea del libro, Andrea. Claro, claro que sí. ¿Cómo nace la idea de un libro? ¿Cuánto tiempo pasó para decir esta idea? Mucho. Mucho. Porque es súper curiosa, la verdad, es cómo nació la historia de este libro. Porque la tengo desde que yo tenía la edad de la protagonista, que son 17 años. Y en ese entonces se me ocurrió la idea, pero no sabía exactamente hacia dónde iba la historia. O sea, solamente sabía la premisa, que es familia que trabaja para el diablo, capturando almas. Sabía también que era... Qué buen trabajo. Una chica de 17 años y también conocía sus nombres, sabía los nombres de toda la familia. Siempre supe que tenían que tener, probablemente por lo que acabas de leer, me gusta mucho el estilo de vida francés, entonces quizás por ahí se debió, digamos, que son los Débero y que todos tienen los nombres francés, que tienen ascendencia francesa. Pero entonces tuve esta idea a los 17 años, pero al final no la escribí como novela, porque me faltaba información. No sabía, sabía solamente eso, pero no tenía claro hacia dónde iba la historia, cuáles eran los temas que quería tratar. Entonces la dejé estar. De hecho a los 18 escribí otra historia, otra novela, que no está publicada, porque esta es la primera publicada. Esa solamente la tengo yo y la leo en mi familia. Que se llamaba La Verita de Quieta. ¿La editorial está pensando en serio? No. Ah, claro. Se llamaba La Verita de Quieta. Como mira, te explico. Te lo sé, claro. Y bueno, esa fue la que escribí a los 18 años, que era una novela más contemporánea. De un chico de 18 años, aquí en Santiago. Y dejé la idea esta, por harto tiempo, hasta que se dio la posibilidad de presentarle un proyecto a la editorial. Y siempre supe que tenía que ser esta idea, porque llevaba tanto tiempo dándome vuelta y encuentro que también... Esa premisa es muy potente también, como familia que trabaja para el diablo. Es como, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué los llevó a esto? ¿Qué pasa si no les gusta? ¿Tienen alguna alternativa? Entonces creía que tenía tanto poder que dije, ok, ha pasado tiempo, de seguro ahí. Voy a poder ir hilando poco a poco la historia. Entonces me lancé con ella y quedé súper contenta con cómo quedó al final. Creo que realmente la historia ya estaba como adentro y surgió súper bien. ¿Cómo es la construcción de cada uno de los personajes? Por ejemplo, vamos a la protagonista. Estéa de Veró, chica de 17 años. Un poco complicada. Un poco complicada, pero tiene uno para andar criticando. Es bien única ella. Sí, increíble. ¿Cómo fue la construcción de la mentalidad de ella? Yo creo que... O la psicología. Bueno, fue muy entretenido escribirla. Porque creo que, como te decía, aquí es un personaje súper único. Ella es muy... Ella, digamos, como sin pedir ningún tipo de disculpas. Como tómalo, déjalo. Bien segura de sí misma, bien llevaba sus ideas. Y fue entretenido escribir porque, en el fondo, era... Primero pensaba, ok, esta es una niña que ha crecido con su familia trabajando para el diablo. Y a ella le encanta lo que hacen. Entonces fue muy entretenido poder meterme en esos zapatos. Y decir, ok, ¿cómo piensa ella? ¿Cómo ve el mundo alguien que encuentra genial el capturar armas para el diablo? ¿Y qué puede pasar que a ella le vaya abriendo un poquito los ojos? Al menos a cuestionarse lo que hacen. Es eso. Es más como que... Es más que definirlo como bueno o malo. Sino que es a cuestionarse por qué hacemos lo que hacemos. Por qué soy como soy. Y poder optar a cuál es la vida que quiero, al final. Lo veo como un acto de justicia. Más que... Ella lo ve claro. Como un acto de justicia. Como un acto de justicia. Así como un superhéroe. Exacto. Como que, claro, nosotros tenemos el derecho absoluto de decidir como si eres bueno o si eres malo. Y si es que tu alma está condenada o no. Y creo que eso fue también un proceso súper bonito en ella y describirlo. De cómo se va dando cuenta que es difícil. Que al final nadie tiene ese rol de justiciero. Es muy difícil decir como tú te mereces esto, tú te mereces el otro. Y creo que ese es uno de los temas que quise tratar en el libro. Y que quedé muy contenta con cómo se da a conocer al final también. ¿Y la figura de Gabriel? La figura de Gabriel fue más difícil que este. Porque este estuvo siempre conmigo. Desde que nació la idea. Siempre la tuve a ella como muy clara. Muy aguerrilla. Siempre la vi con sus botas de combate. Y su pelo negro. Entonces estaba como bastante clara. Gabriel, en cambio, fue más difícil. Porque es un personaje que nació después. En esa primera idea no estaba él. Y luego fue como que tengo que tener este otro lado, digamos, como para equilibrar. Entonces, por ende fue más desafiante también. Porque fue, ok, es como el extremo de este. Pero cómo puedo hacer ese extremo como más humano. Entonces, no sé, fue un poquitito más difícil, creo yo. Pero como que fluyó un poco menos que este. Tuve que trabajarlo más. Pero creo que al final también estoy contenta con cómo quedó él. Y cómo tiene la sensibilidad que ella no tiene. Al final, cómo se... Cómo convergen ambos y hacen un muy buen equipo. Eso creo que es una de las cosas que me gusta harto. Quiero, antes de seguir a... Desmembrando un poco el libro. Desmembrando un poco el libro. Pero el manuscrito a esto, ¿cuánto demoró? Fuera que ya tenías la idea y ya que habías saboreado un poco y habías mejorado quizás algunas cosas. Claro. ¿Cuánto de eso pasó por la editorial y de la editorial a esto? Yo creo que el proceso completo, o sea, hasta que salió publicado, yo creo que deben haber sido unos dos años. Desde que presenté el proyecto hasta que me senté a escribir. Todas las correcciones que hubo y hasta que salió publicado. En el fondo, yo a la novela le hice dos ediciones. O sea, primero estaba completa, terminada. Y después me di cuenta que habían como unos capítulos que no me gustaban. Saqué, cambié. Luego, segunda edición, me di cuenta que faltaba otro punto de vista. Porque al principio era solamente desde el punto de vista de ella. Entonces decía, me falta poder verlo desde otro ángulo. Entonces ahí fue que integré capítulos que están desde la voz de Gabriel, como también un par que están desde el punto de vista de Damián, que es un demonio que trabaja para el diablo, que es el mejor amigo de este. Y ahí para mí quedó como perfecto. Ahí sentí que ya podía tener una visión mucho más completa de lo que era la historia. Y ese fue el borrador final. Y luego la edición que me hizo la editorial misma fue bastante sutil. Lo que fue genial también, porque después de esas observaciones que me habían hecho, de hecho ellos me dijeron, como qué te parece si vemos el punto de vista de otro personaje, le podemos dar más fuerza. Pero ya al final lo que más hicimos fue acortar un poquitito el comienzo, que de repente había mucho bla bla que era innecesario. Entonces lo acortamos más para que la acción fluyera mejor. Y ahí ya estuvo listo. De verdad fue como un proceso, no sé, súper mágico, muy entretenido. ¿La figura de Damián? Me encanta Damián. No, que no. Es que tiene un, no sé, es tan enigmático y como que uno nunca sabe dónde está su lealtad al final. Como que va a defender a la familia o está como un mensajero del diablo, de que le está cuidando los intereses al diablo. Entonces eso creo que le genera toda esta aura como tan misteriosa, que uno no sabe si confiar en él o no. Tiene un juego muy pragmático, porque o se acomoda a un lado, o se acomoda, o está engañando a uno o está engañando a otro. ¿Están teniendo el terreno? Sí, absolutamente. Yo creo que ese es como uno percibe a Damián y por eso da como un poco como, oh, como que no confíes tanto en él. Pero yo creo que también a medida que avanza la novela uno lo va conociendo más y ya como viene al final puede entender bastante mejor el porqué de su actuar. ¿Y la búsqueda de los nombres? Así como, esté, porque siempre esté. De los protagonistas, puta. Oh, Gabriel, ¿por qué Gabriel? Me encantaría tener una mejor historia para esto, pero que simplemente los nombres de ellos, de la familia, que es este, Angelique, su hermana menor, Simón, la mamá y Gerard, su papá, llegaron. Bueno, no, no, no tengo otra explicación. ¿Sonaban bien? Sí, sonar y dije, ya, esto es. Y de hecho también, me encantó también como se me ocurrió que Angelique, su sobrenombre era Licky y no sé, simplemente como que llegó la idea. Gabriel sí tiene un poco más de historia porque Gabriel como es, lo opuesto a este, tiene un nombre que es más como comúnmente, digamos, no está vinculado a ninguna religión, pero al final está como el ángel Gabriel, como el ángel, como el lado, como un poquitito más de la luz. Y Gabriel además es un nombre que siempre he encontrado muy bonito, entonces creo que calzaba bien. Y Damián, Demián, el hijo del diablo, el anticristo, como la referencia cinífila. Me gustaba que fuera exacto, que fuera como un poquito más como, es un demonio, Damián, no sé, era como, tenía que ser. Puerto Umbra es un lugar enigmático. Sí. Hay una referencia, no sé, también de Buenos Aires y de otros lugares de América, pero Puerto Umbra me suena al sur de Chile, un pueblito perdido. Sí. En el cielo. Absolutamente, o sea, de todas formas hay una inspiración con el sur de Chile. Me encanta el sur, me encanta el clima que tienen, la lluvia, los paisajes tan verdes, es algo que me fascina. Y creo que cada vez que voy también hacia allá, siento que me inspiro mucho, como que se me ocurren mucho las ideas para escribir, entonces me hacía mucho sentido tomar esta inspiración que me genera el sur con esta historia. Pero preferí crearle un nombre propio porque me gusta mucho la libertad que me da el inventar un lugar. De que no tengo que atenerme a que tiene que cumplir ciertas características físicas o que el colegio está en este lado, sino que me da como total libertad. Y además que el nombre Puerto Umbra, Umbra es sombra en latín, entonces sentí que iba muy bien con el libro. Bueno, aprovechemos el foro lleno, quien tenga alguna duda o consulta, quien haya leído el libro, por favor, adelante. Que nos interrumpa nomás. Sí, adelante. Mala idea. Mira, yo me hace el nombre de cada uno de ustedes. La figura de los padres de Simón, de Gerard, ¿cómo construyes esta relación? He ocupado mucha extraña, voy a ocupar otra palabra, particular, una relación muy particular la que tienen ellos, y sobre todo Simón con Steph. ¿Cómo fue la construcción de eso? ¿Por qué te resulta tan particular? ¿Cómo poder definirlo? La mamá es una figura muy poderosa. Claro. Si bien Gerard no se ve disminuido, es como un buen comparsa de esta figura poderosa. Correcto, correcto. Sí, toda la razón. Lo que pasa es que yo creo que también en la novela hay un tema bien importante de lo que es al final la fortaleza de la mujer, la maldición que ellos llevan surgió con una de sus antepasadas y siempre se ha mantenido por la hija mayor al final de la familia. Entonces Simón fue un personaje, Simón que es la mamá, fue un personaje muy entretenido y también desafiante, porque en el fondo ella tiene este conflicto interno de que ella tiene que hacer este trabajo, que le carga, pero no le queda opción y también trata de crearles a sus hijas una vida lo más normal que pueda dentro de esta locura que significa trabajar para el diablo. Entonces eso fue bien entretenido de ir viendo en el fondo cómo ella puede mantener algún nivel de normalidad dentro de este trabajo tan extremo y tan distinto que hacen. ¿Cómo puedo enseñarle? Creo que hay una cita en algún momento del libro que es como cómo te puedo enseñar a hacer algo bien, pero que no lo disfrutes, como cómo te enseño esto y también enseñarte que no es algo que tienes que disfrutar. Es que hay algo ahí como bien complicado, capturar armas al final no es un trabajo muy sencillo. Entonces me fui metiendo poco a poco como en su psicología a tratar de entender al final cómo ella buscaba el equilibrio entre ambas cosas, en poder criar hijas lo más íntegras que pudiera y poder enseñarles sobre la bondad, sobre la compasión y por el otro lado seguir con un trabajo que no tenía alternativa, que tenía que seguir haciendo. Y Gerard siempre me lo imaginé, yo creo que en la pareja siempre hay un equilibrio, siempre hay un equipo, entonces siempre había esta mujer que tenía este conflicto tan grande de tratar a criar a sus hijas dentro de la normalidad con esta maldición sobre sus hombros, entonces por el otro lado sentí que ella necesitaba un apoyo y eso es al final Gerard, es un esposo que está siempre ahí, que sabe acogerla, que la entiende y ahí se forma un equipo súper bonito, yo creo, como que yo admiro mucho a los de Veros, los padres, creo que tienen una relación como súper genuina, muy compasiva y muy honesta, así que fue entretenida de escribir también. La figura del diablo. Esa me han preguntado mucho. Sí, no, aquí no, aquí esta es la figura, yo pregunto mucho lugar común, así que no es nada muy distinto a otras entrevistas que ha dado. No, pero han habido algunas mucho más profundas. La figura del diablo que no es Hellboy con los cachos, pero es como un caballero, más parecido como a Lord Palpatine de Star Wars, como muy similar, así me lo dijiste. ¿Cómo fue la creación de este diablo que no quisiste que fuera el típico diablo que todos tenemos en nuestra cabeza? Claro. A este diablo más, no sé, reflexivo, más maquiavélico, más elegantemente maquiavélico. Sí, exacto. Tú lo dijiste, en el fondo no es como, no es el típico diablo. Y creo que eso surgió porque también el diablo en la historia es más que nada lo que es la representación del mal. No está vinculado a ninguna religión en específico, no quería que tuviera que ver tanto con una cultura, sino que es como es el ejemplo máximo del mal. Y como tal entonces, me daba libertad de poder crearlo como yo lo veía. Y para mí, hay algo mucho más aterrador en aquella persona o criatura que logra manipularte con sutileza. Que en el fondo te hace sentir que estás en confianza y que tú le puedes contar todo lo que puedes contar. Y que sus palabras son mucho más poderosas que sus acciones, que sea como, no sé, tenerte prisionero o algo mucho más brusco. Entonces, eso a mí me resulta mucho más como tenebroso. Y yo creo que por eso me fui con esta persona que al final, este lo siente como su amigo. Pero que lo sienta como su amigo, es a su vez también muy peligroso. Pero eso, más que nada, como que quería darle otra visión a la visión que a veces tenemos como tan en la cabeza de lo que es el diablo. Quiero hablar del proceso. ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Tú eres más de escribir noche, media tarde, mañana? ¿O la idea que te tiene en la cabeza? ¿O una libretita? Claro. ¿Escribir? Yo soy de mañana, definitivamente. A mí me da sueño muy temprano. Yo no puedo trabajar de noche. Así que las mañanas para mí son definitivas. Sí, es que depende, ¿no? Si uno es búho o alondra, yo soy como más alondra. O no sé, ni siquiera, porque también me cuesta un poco levantarme. Pero lejos prefiero la mañana. Ajá, coincido. Encuentro como que la mañana tiene una quietud que me es mucho más cómoda para trabajar. Ya sea que estoy trabajando en mi trabajo freelance o que estoy escribiendo. Entonces, prefiero la mañana. Y lo que es más importante en el proceso de escritura de esta novela fue tratar de disciplinarme lo más posible. O sea, poder bloquear una hora y estar una hora escribiendo y sin distracciones. Porque, bueno, al final las distracciones y lo peor, el celular es terrible. Entonces, tratar de desconectarme completamente y estar solamente en la historia. También suelo usar al escribir, me pongo música como de meditación, como relajación. O pajaritos en el bosque. Todas esas cosas como muy relajantes me ayudan mucho a conectarme. Al final, para mí escribir es un proceso muy mágico. Lo siento como ese momento en que me siento y pongo la música y simplemente me dejo llevar por la historia. Uy, lo disfruto mucho. Y es ese, siempre me acuerdo de un libro que se llama El elemento, que habla sobre eso, de cuando tú amas hacer algo, es cuando lo estás haciendo, te pierdes en el tiempo. No tienes idea cuánto rato ha pasado, o como dónde estás, como que hay como un poco de desconexión con lo exterior. Y eso me pasa a mí al escribir. Y es maravilloso, realmente. ¿Eres de dejarte llevar por, no sé, la famosa inspiración? O, porque también lo he conversado con otros autores, porque ellos no creen, si bien no creen en la inspiración, pero son disciplina en decir, a la suerte me siento y de aquí no me paro hasta escribir cinco páginas, sin nada. ¿Cómo te funciona a ti eso? ¿Eres más o eres un poco de uno y un poco del otro? Yo creo que sí. Yo creo que soy como una combinación de los dos, porque como te decía, me es importante tener un horario. Por ejemplo, ya voy a escribir de tal hora a tal hora. Pero soy más de horario que de páginas. No me pongo límites de páginas. No es como de aquí a la una de la tarde tengo que escribir tantas páginas, porque depende cómo vaya surgiendo. Entonces, más que nada, como bloquear un tiempo. Y a veces ese tiempo, por ejemplo, quizás no es seguir avanzando en la novela, sino que es volver a leer lo último que escribí, por ejemplo. Y echarle una relectura, una edición. Pero más que nada, o sea, yo creo absolutamente en la inspiración. Pero hay que darle espacio a esa inspiración. O sea, a mí no me sirve estar como caminando en la calle, como decías tú, claro, y sacar una libretita. No, como que no me pasa tanto eso. Más la historia es cuando estoy en el computador con mi música y es como, ok, estoy lista. Y ahí como que fluye mucho más y siento que le das espacio a la inspiración. Volviendo al libro, la figura, yo creo que figura clave, la del profesor Zacarías. ¡Ay, qué bueno! Muy poco me han preguntado por él y me encanta el personaje. El gente que no leía el libro, los abuso acá. Claro, porque Zacarías es un personaje que aparece como ya mucho más tarde en la novela, por así decirlo, diferencia del resto. Entonces, pero ese fue un personaje, putz, yo le tengo tanto cariño a Zacarías, porque es un personaje súper, súper humano. O sea, él está lidiando con algo súper difícil y por cosas de la vida, no quiero decir tanta información, pero se ve metido en algo como más sobrenatural. Es muy apasionado por lo que hace, pero algo que le sucedió le hace perder un poco el gusto por eso. Entonces, no sé, es como una persona que es bastante triste de que está como sumergido en mucha oscuridad al final. Y, pero fue un personaje, pucha, he dicho esto de todos, pero que en realidad todos los personajes tienen como su qué, de que al final fue entretenido escribir e ir conociéndolo a medida que iba avanzando. En la escritura, en algún momento, un personaje se te escapó de como, oye, tú escribí esto, o tenías como estructura, así como diciendo, usted tiene que seguir esto, 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 y esta historia, ¿cómo apareció? Bueno, en pronto, ¿el personaje se te escapó en algún momento y alcanzaste a agarrarlo? Sí, yo creo que en el primer borrador, cuando ahí hice como corte de capítulos, como esto ya no agregó un par, ahí al revisarlo había frases de repente o algo que decía este, que decía como, no, como que ella no lo diría así, como que ella es mucho más directa, por ejemplo, como que no se diría tanto por las ramas, sino que diría la cosa tal cual. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa edición mía fue importante, como de ir viendo, y principalmente de este, creo yo, más que como que, no, ella no lo diría de esta forma. Entonces, siempre ir recordando de meterme en su piel al final, de cómo lo diría ella, no cómo lo diría yo. Entonces, ahí siempre como no perder, cuando estoy hablando como ella, no perder de vista que es este débero. Bueno, bueno, imagino que ahora tendrá más dudas, la idea tampoco es que sea una conversación, están tímidos, un minuto no están tímidos, por favor, no se les va a juzgar. Claro, no hay preguntas erróneas. No hay preguntas erróneas, lo digo yo, llevamos 25 minutos de puras preguntas erróneas. No, por favor, adelante. ¿En qué parte del libro crees que tomas más o menos la inspiración de las atracciones que viven? Yo creo que no es una inspiración tan como, oh, voy a escribir sobre la mansión embrujada o la torre del terror, sino que la novela para mí fui generando un aura o una energía que a mí se me asemeja a esas atracciones. Y creo que, claro, que también se relaciona, o sea, por algo siempre me han encantado esas dos atracciones, porque me gusta mucho lo que es misterioso, lo que hay algo que no logramos entender del todo, pero que no llega a ser un terror tan brusco, digamos, es más misterio, es más intriga. Siempre me ha encantado eso. Y creo que en general también se ha visto en las novelas o los cuentos que he escrito, como que ese toque misterioso, me encanta. Y en eso se me asemejan, como en la energía total de la novela al final. ¿Y crees que después de, a lo mejor, no sé, ahora que ya tu libro está publicado, una vez que vuelvas a ir a los parques, crees que va a ser diferente? Sí. O sea, yo creo como que, claro, como que he hablado tanto de esto y de cómo Disney me ha inspirado y de cómo estas atracciones, lo que te acabo de decir, como que me captura el misterio y todo, yo creo que ahora cuando vaya va a ser como, no sé, como las voy a amar más todavía, así como que hay algo que me gusta mucho a mí ahí. Y sí, como que se creó inevitablemente un vínculo especial. Eso. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Cómo nace el encanto por Disney? Nace. Nace conmigo. Nace. Nace contigo. A los nueve meses. No lo pudo olvidar. No, no, claro, lo recuerdo completamente. Como si fuera ayer. No, 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 pero, o sea, obviamente no recuerdo de los nueve meses. Pero sí recuerdo que durante toda mi infancia, Disney fue algo súper presente. Ya fueran los viajes a Disney World mismo como las películas. Crecí con las películas. O sea, no hay película Disney que no haya visto. Había varias que me sabía de memoria la cantidad de veces que las veíamos. Entonces es algo que marcó tanto mi vida que, no sé, que creo que era un poco inevitable que también siguiese siendo parte de mi vida también hasta la adultez. Obviamente distinto, obviamente hay cosas que van cambiando, pero esa pasión se mantiene ahí. Además que hay muchas cosas que yo admiro de Walt Disney también. O sea, lo que es el ser soñador, el no rendirte con lo que quieres, creer en ti mismo. Y si lo sueñas es posible, lo puedes hacer, como decía él. Es un encuentro muy bonito. Y por supuesto también el interés por el storytelling al final. Por lo que es el contar historias. Claramente mi faceta escritora y desde muy chiquitita me ha encantado contar historias. Y ojalá poder llegar algún día a crear ese nivel de historias como las que creo Walt Disney. Bueno, algunas originales y otras adaptadas. De que te marcan y que generan muchas emociones y que se quedan contigo por mucho tiempo. Eso lo encuentro muy lindo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo videos en YouTube? YouTube lo empecé hace cuatro años el canal. ¿Cuatro años? ¿Siempre el Disney? Lo partí como un lugar donde pudiese hablar sobre lo que me gustaba. Y de hecho se ha mantenido así hasta el día de hoy. Lo que pasa es que Disney es una de las cosas importantes que me gustan. Pero también tengo un video de inspiración todos los viernes. Porque me encanta hablar sobre cómo podemos ser más felices. O sobre los libros que he leído. Entonces hago una mezcla al final con eso. Como con las cosas que me gustan y poder compartir con quienes tenemos los mismos gustos también. Sobre sanar tu vida. ¿Qué es sanar tu vida? Sana tu vida es un curso... O sana tu vida, perdón. Sí, sana tu vida. Es un curso, una certificación que yo hice para ser profesora de las enseñanzas de Louise Hay. Louise Hay, no sé si has oído hablar de ella. Ella fue, bueno, ya murió. Pero fue una autora inmensamente importante en el área de autoayuda, de inspiración. Su libro, Usted puede sanar su vida, es como así como lo máximo en inspiraciones maravilloso. Lo recomiendo completamente, es realmente hermoso. Y además de ese libro, bueno, publico muchísimos libros más. Y esta certificación en el fondo me permite a mí como hacer talleres. Que tienen que ver con el amor propio, que tienen que ver con cuidar nuestros pensamientos, poder conocernos más. Poder ser más fieles a quienes somos, cuidar nuestros pensamientos y emociones para ser más felices y disfrutar más la vida. ¿Qué tanto de lo que estudiaste hay en el libro? Yo creo que bastante. ¿Sí? Sí, absolutamente. Porque hay algo en la psicología humana que a mí siempre me ha encantado. Y también desde muy pequeña siento que yo me he cuestionado las cosas. Como, ya, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿O qué puedo hacer con mi día a día o con mi vida como para ser más feliz y ser más yo? Siempre ha habido como mucho de eso en mi cabeza. Y obviamente aprender de Sana Tu Vida, aprender de Luis Hey, yo creo que sin duda está en cómo el libro aborda el tema de la compasión. El tema de que encasillar a las personas y los acontecimientos de la vida como bueno, malo, blanco y negro es mucho más difícil de lo que creemos. A veces somos como bastante radicales al pensar y creo que la belleza o lo bonito del humano está a veces en ese punto medio, en esas distintas tonalidades de gris. De poder entender a las personas un poco más allá y entender la vida un poco más allá. Entonces, no me lo había preguntado hasta que me lo pregunté hasta acá, pero creo que sí, que definitivamente hay de eso en el libro. ¿Y qué viste en YouTube como medio de comunicación para poder expresar lo que sabes, estilo de vida? He visto tu canal. Lo he estudiado, vine con la matita de hecho profe. ¿Y qué tanto YouTube te ha servido a ti como medio para poder expresar, por ejemplo, Disney, por ejemplo, estos videos de inspiración o recomendaciones de libros en videos anteriores? Claro. ¿Qué tanto ha servido a YouTube para ti? O sea, enormemente. Amo YouTube. Porque, exacto, es una plataforma que a mí me permite compartir las cosas que me gustan y conectar con gente que le gustan las mismas cosas. O sea, tal como estábamos hablando aquí antes de la entrevista. Antes que sean tímedos. Exacto, exacto. Nadie diría que estábamos conversando felices de la vida. Entonces, se crea una conexión muy bonita. Que de verdad para mí eso ha sido lo más espectacular. Porque en un comienzo era, obviamente, subí un video y lo veía nadie. Entonces, como que ya. Pero seguí adelante porque dije, ok, ya en algún minuto llegará alguien. Y creo también que es tan importante el ser genuino en lo que son las redes y lo que es una plataforma como YouTube. O sea, compartir aquello que realmente te gusta. No hablar de algo porque crees que le va a ir bien, sino que hablar de aquello que te apasiona y que simplemente tienes que hablar. Y creo que eso también, entonces, atrajo gente que les gustaba las mismas cosas. Poder compartir con ellos. Se va creando una relación súper especial, súper bonita. Y me siento muy, muy afortunada por la hermosa comunidad que se ha creado. Y al final seguir haciendo aquello por lo que comencé, que era compartir lo que me gustaba. Volviendo al libro. Y esto es más bien la pregunta, pero es una pregunta muy mal hecha que hice la vez que... Nos encontramos en la editorial junto con nosotros. Que yo me imaginaba en la creación de, por lo menos de Sté, me la imaginaba en apariencia al menos, igual a ti. En apariencia al menos, porque no nos conocíamos tanto como para decir, no, ok, sí, igual a Sté, oye, qué heavy. Por lo menos yo me imaginé a Sté de Verón, no sé, tú, quizás con el pelo más oscuro, pero eras tú, para mí. Sí, fue en tu cabeza la creación del mismo, de la psicología del personaje, también darle como una forma, por lo menos para quienes hemos leído el libro, que nosotros nos imaginábamos en la cabeza, en carne y hueso a Gatiel, a Damian, a Damian, a Damian, o a Sté. ¿Cómo fue el proceso de crear más el físico? Claro. Uy, no estoy tan segura, como que siempre vi a Sté así en mi cabeza, como al pensar en ella, era como su pelo negro, medio desordenado, sus ojos verdes y sus botas de combate. Eso para mí era como... porque en el fondo también habla mucho de cómo ella se plantea ante la vida, como con las botas, digamos, que mete ruido y que no le importa, como que ella es bien así, bien atrevida en ese sentido. Defensiva. Claro, o sea, ella es como es al final, y eso creo que también esas botas como que reflejan bastante eso, ¿me entiendes? Como que no temo como mover las aguas o hacer ruido, ella es así. Pero esas características físicas, la verdad es que, como te digo, como que siempre tuvieron en mi cabeza así, Gabriel también, y los padres y la hermana, sus apariencias físicas nacieron de éste, eso fue distinto. Como en el fondo, yo ya la tenía a ella clara, dije como, ok, ¿qué rasgos va a tener de su padre? ¿Qué rasgos va a tener de su madre? ¿Cuánto se parece físicamente a su hermana? Y ahí fueron haciendo también como las características de los otros. ¿Has tenido reacciones del libro? Sí, varias. ¿Y qué te han dicho tus lectores? Es que han sido muy positivas, me siento inmensamente afortunada, porque ha sido con mucho cariño, como a veces también me ha pasado como que con sorpresa, como que decían como no sabía qué esperar de este libro, o como no sabía si me iba a atrapar tanto, pero terminó encantándome. Como que me han dicho mucho sobre la relación de Gabriel y Esté, que les gustó mucho, y principalmente de que los atrapa con mucha facilidad, y eso fue genial. Realmente siempre que me dicen eso es genial escucharlo, porque para mí es tan importante que una novela te cautive, que realmente pueda atraparte, ojalá desde el comienzo, y que sea esa historia que es como, tengo que seguir leyendo, me encanta cuando pasa eso cuando yo estoy leyendo una novela. Así que eso para mí es como uno de los halagos más grandes que me pueden dar, y por suerte me lo han dicho harto, así que ha sido genial. A mí me gustó, por lo menos yo te diría que es un clima alto, no sé, diría página 50, 75, como la historia va ahí, y de 50, 65, alto, alto, alto y hasta el final. Sí, así es, como que uno va, como tranquilo, como que sí. ¡Ah, un toro! Como una cosa intensa, sí, absolutamente. ¿Qué tanto el trabajo fue cuidar el lenguaje para el libro? Porque el libro no se lee chileno. Claro, lo que pasa es que creo que yo no hablo tan chileno tampoco, y no sé por qué. ¡Por rayos! Pero no sé, por ejemplo, siempre en el colegio me llamaba la atención que yo no ocupaba mucho como el tenis, o queris, como que, no sé, siempre fui como bien, no sé, respetuosa del español como más clásico. Claro, un poco más neutro. Ahora sí, ahora hablo más chileno en general. Pero igual me llama la atención porque es algo que me han comentado incluso en los videos de YouTube, por ejemplo, porque me sigue mucha gente de México, Argentina, Puerto Rico, de hartos, hartos países, y me dicen como que una de las cosas que les gusta es como lo bien que hablo, que no les cuesta como entenderme. Entonces, no sé, es algo como parece como un poco mío, y creo que en ese sentido en la novela no era como que tuviese cuidado, sino que me surgía así. Pero eso, a veces hay cosas, en un video hace poco me dio mucha risa porque yo dije que llegábamos al parque y que nos habíamos demorado porque había habido un taco terrible, y yo jamás había pensado que eso era chileno. Y me comentan y me dicen, Andrea, ¿sabes qué? No te entendí lo del taco espantoso, era como un taco, porque para nosotros es un taco que tiene mal sabor. Y es como que hay cinco tacos, claro, como que hay cosas que de repente tenemos esas diferencias, pero es bien entretenido de cuando gente de distintos países que habla español, pero que tenemos un español distinto, que vean los videos, es genial. El español chileno. Claro, porque el español chileno también es súper único, entonces es bien chistoso. ¿Qué te inspira hoy, Andrea Larrave? Bueno, Disney en gran parte, Disney siempre me inspira. Y leer siempre me ha inspirado. De hecho, yo soy lectora feroz desde que aprendí a leer, fue como una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Porque es maravilloso eso de perderme en una historia, de poder viajar, de poder... Siento que conozco a los personajes, de que me llevan a distintos mundos, a veces ciudades, países. Y eso me inspira mucho. Siento que leer, me encanta, viajar me inspira mucho también. Y una de las cosas que leíste en mi descripción, caminar también me inspira mucho. Cuando yo camino, también siento que ahí, como que sin destino camino, simplemente voy a dar una vuelta. Como que ahí empiezo también a recibir algunas ideas, o a veces como que tengo alguna escena de alguna historia que estoy escribiendo. Eso también es como, no sé, es como un poco como meditativo, creativo, como bien entretenido. ¿Escritores o escritora favorita? Bueno, J.K. Rowling. O sea, la amo completamente, es lo máximo. Me gusta mucho Cecilia Ahern, que es la escritora de Postdata Te Amo. Tiene unos libros, siento yo, que son como muy cálidos y muy humanos. Como que los he leído casi todos y me gustan mucho. Dos libros de hace como más recientes que he leído, que me gustaron mucho, es El Circo de la Noche. Siempre, nunca tengo claro el apellido. Creo que es Erin Morgensen. Y Caraval de Stephanie Gabler. Y también El Arte de Conducir Bajo la Lluvia, que está contado desde el punto de vista de un perro. ¡Ay, ese libro es maravilloso! Y de hecho ahora va a salir la versión en la película. Le cambiaron el nombre y se llama Mi Amigo Enzo. Que no me gusta el título. Pero la historia es maravillosa. Realmente yo, ese es uno de los libros, si no, creo que es el único libro que me ha hecho llorar a mares. Es una historia hermosa. ¿Y qué estás leyendo ahora? Ahora estoy leyendo La Única Mujer, no me acuerdo de la autora. Pero de que es de una mujer en la Segunda Guerra Mundial, que era judía, pero que al casarse... ¿Lo conoces? Pero tampoco me acuerdo de la autora. ¡No! ¿Fiona? ¿Puede ser? No sé, no estoy segura. Pero llevo poco, en todo caso. Pero de que se casa con alguien como de bastante... O sea, como muy metido en el tema de las armas de la Segunda Guerra Mundial. Como bien cabeza arriba. Entonces es un hombre muy potente, un poco abusivo. Y bueno, un poco. Entonces está bien entretenido. Lo que llevo me tiene súper intrigada. Y el otro que estoy leyendo se llama You're a Badass, de Jen Sincero. Que creo que se llama como Eres un Chingón, en español. Me va a mostrar risa la traducción, pero es como... Claro, exacto. Que es de inspiración. ¡Ay, hijo! Que es de inspiración, más de... Bueno, más del tema que hablábamos antes, que me gusta, del cómo cuidar los pensamientos, o cómo pensar mejor, cómo creer más en ti. Siempre me encanta... Normalmente estoy leyendo algo de ficción y algo de inspiración. Como que... Porque también depende de mi humor. Como, ¿qué tengo más ganas de leer hoy día o en este momento? Entonces siempre tengo más de una alternativa. Una palabra, un concepto, ¿cómo definirías? Vienen por ti. ¡Qué difícil! No sé por qué se me viene como... Harto la palabra intriga, al final. Como que es algo que me da harta vuelta. El tema maldición también. Si me voy como por el tema de la maldición, creo que siempre es bien entretenido. Como la maldición, de dónde viene una maldición. ¿Qué es lo que conlleva y si habrá forma de romper esa maldición? Por ahí. No sé si contesté muy bien, pero es bien difícil. Está perfecto. Bueno, ya para finalizar, por favor. Yo quiero hacer la pregunta. Yo estaba esperando tu pregunta. Quiero estar con este libro encima que yo no lo he terminado. Pero tienes en mente escribir otro libro. Esa es una pregunta. Y la otra es que, ya que también te gusta el tema de la autoayuda, de los pensamientos, de inspiración. ¿Escribirías un libro relacionado como a esa área? Ya. Atento, pingüín. Claro. Tome nota. Tome nota. La primera pregunta, si voy a escribir otro, sin duda. De ahí a que se publique o no sé. Pero el tema de yo seguir escribiendo, sin duda. Porque reconecté, siento, con el amor que tengo por escribir y no lo quiero dejar por lo mismo. Porque me encanta, me hace muy bien, como que llena mucho mi vida al final. Y ojalá también poder compartirlo. Porque parte, creo yo, del arte es el poder compartir. Y el poder, ojalá, generar emociones en otra persona. Sobre el tema de escribir algo de inspiración, lo he pensado muchas veces. Eres muy buena en eso. Gracias. Porque tu vida de inspirado realmente es muy cercano. Ay, muchas gracias. Llega mucho, bueno, los que yo he visto me he sentido muy identificada con la mayoría. Y sé que no soy la única que debe sentir lo mismo. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, significa mucho para mí. Bueno, me encanta ese tema. Entonces creo que también, como dije antes, creo que es tan importante como hablar de aquello que a uno le apasiona. Como que ahí uno logra conectar mejor al final. Y claro, lo he pensado hartas veces. Incluso he tenido algunos como bosquejos o he empezado un par de capítulos. Pero la verdad es que todavía, al menos hasta hoy, como que no me siento 100% cómoda con un libro de inspiración. Pero claramente creo que es algo como que me gustaría hacer en algún momento. Pero no sé cuándo. Pero sí, como que siento que es algo que quiero. Quizás, no sé, quizás necesito aprender algunas más cosas como antes de poder escribir. Aparte que uno también cuenta su experiencia. Claro, exactamente. Sí, sí, absolutamente. Como los libros de inspiración es fundamental cómo tú has vivido ciertas cosas. Entonces, sí, pues quizás me queda como vivir algunas otras cosas, claro, antes de poder escribir. Por favor. Pensando un poco como en la pantalla grande, ¿cómo visualizarías tú o a qué actriz tú elegirías para el personaje de este? Y a Damián. Atento, Disney Plus. Claro que no sé. Claro que no sé. Claro que no sé. Sí, la bien. Oh, entonces. Es lo difícil. Porque yo tengo todo ya en mi... Entonces, necesito escuchar. Qué horror. Es que siento que quizás no conozco tantos actores como que sean más de esa edad, digamos. Que sean más, no sé, pues creo que hasta los... Entre 17 y 22 yo creo que deberían ser más o menos los actores para interpretar. Entonces... Uy, qué horror. No sé si tengo respuesta, me pusiste demasiado aprieto. A ver, vamos a ver... Pucha, no, bien difícil. ¿Me pueden decir algunos nombres como de artistas jóvenes, actores y actrices? Yo me acuerdo que en Ariel... Ya. Me cambiaste tú la forma de verla a ella con la nueva actriz que... Ah, sí, exacto, con Hallie Bailey. Sí, sí, porque también me costó un poco... Entonces, de ahí como que pensé un poco... Sí, los personajes... Sí, eso, claro, es bien... También ahí es complicado porque, claro, la sirenita la puedes como quizás interpretar más. Pero, por ejemplo, los personajes de esta novela yo los describo mucho físicamente, ¿o no? Entonces, claro, ahí es más difícil todavía porque a quienes les gustó la novela... Obviamente uno siempre quiere que los personajes verlos tal como uno se los imaginó. Entonces no podemos poner a este, no sé, con los ojos oscuros y que muchas veces nos dijeron que tienen los ojos verdes. Como que no calza. Entonces, en ese sentido creo que es más difícil y por eso me cuesta pensar como... ¿Quiénes exactamente podrían ser? Pero lo encuentro en una pregunta súper entretenida, así que le voy a dar una vuelta y te contesto. Por favor. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Primero que nada, felicidades. Muchas gracias. Una pregunta. Yo no he leído todavía el libro. Mal hecho. Sí, fuera. Y está inspirado en el tema misterioso, ¿no es cierto? Claro. ¿Tu próximo libro va por la misma línea? O amor, drama, acción, no sé. Es súper buena pregunta. Yo creo que va a tener inevitablemente algunas similitudes, porque hay algo en esos toques de misterio y intriga que a mí me fascinan. Entonces, creo que en general todo lo que yo he escrito, de las novelas que tengo no publicadas, de mis cuentos cortos, tiende a ver ese toque de algo que no logramos explicar completamente. Entonces, creo que eso va a estar en mi siguiente... bueno, tengo una idea que ya empecé a escribir, que me ha estado dando mucha, mucha vuelta. Entonces, creo que va a haber parte de eso. Respecto a la fantasía, bueno, la fantasía es algo que me encanta, eso sin duda, pero no me cierro completamente en ella. Creo que para mí lo más importante es cuando me llega una idea, una historia, que me atrapa tanto, 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 que es como que no me deja alternativa a escribirlo. Y eso tanto puede ser de fantasía, puede ser como de distintos géneros, a eso voy. Como que quizás yo misma me sorprenda que de repente me venga tal idea de la cabeza y digo como, oh, tengo que escribir esto a pesar de que es distinto quizás a lo que había escrito antes. Entonces, no sé, vivo el proceso de escritura con libertad en ese sentido. Creo que lo que más se va a mantener y que se ha mantenido en todos los años que he escrito, al final es como esa forma en la que narro o en la que voy contando las historias. Hay algo como ahí, no sé, mío al final, de que siento que ese es el hilo conductor, más allá del género o de las temáticas que tengo. Así que, muchas gracias. ¿Alguien más? Aprovechen, aprovechen. A raíz de la pregunta que te hacía él, hay algo muy género que no te acomode tanto o que no te inspire quizás, no sé, porque ya tenemos claro que el drama misterioso y todo es lo tuyo. Pero me imagino que, no sé, quizás el romance extremo o algo más caricaturesco, puede que no te acomode tanto, te inspire menos quizás, ¿alguno que no pienses escribir nunca? Súper buena pregunta. Bueno, yo creo que nunca decir nunca, porque uno nunca sabe, ¿no? De repente puedo tener tantos años y digo tengo que escribir una novela de terror, no lo sé, no lo sé. Pero, por ejemplo, ahora, un libro de terror, digamos, no sé, más Stephen King, una cosa así como... Sangre. Claro, eso, más gore, ¿cierto? Sí, eso como que nunca se me ha ocurrido, una historia así. Entonces, en ese sentido creo como difícil lanzarme a escribir algo así cuando no tengo como, ni sabría por dónde empezar. Como que, claro, ahí es como mucho más burdo, ¿no? Como el terror, como más la sangre y toda la cosa más así, como que eso no me llama mucho la atención. Me gustó mucho más, como decía antes, aquello que no sabes que sí es o no es. Como que tiene esa cosa como... Manterio. Manterio. Claro, exacto. Y fuera de eso, no, yo creo que eso es como el que más no he tenido alguna idea. Incluso una vez tuve una idea de hasta ciencia ficción, que pensé que jamás se me iba a ocurrir algo, pero tuve una idea dándome hartas vueltas en la cabeza. Entonces, sí, creo que el terror hasta el momento. ¿Alguien más? Muchas gracias. Una pregunta, en lo personal, agradecerte por compartir un pedacito de tu vida que creo que es el libro con nosotros. Yo todavía no leo el libro, quiero leerlo, de verdad. Quiero leerlo, me motiva a leerlo. Voy a comprarlo, sí. El más feliz es el librero. No solamente por lo del libro, por lo de la novela, sino que por compartir tantas cosas tuyas con todos nosotros, ya sea mediante redes sociales, YouTube, la digitalización que hay hoy en día, sino que también por estos momentos. O sea, el momento que tuvimos antes de poder conversar, de identificarnos con ciertas cosas en común, que en este caso es Disney, que es grato ver a tu familia, acá contigo, apoyándote y también viajando contigo. Creo que esas cosas de repente hoy en día no se ven tanto. De repente uno va por el lugar solo y va solo y no hay nadie por detrás que te acompañe, que te diga tú puedes, tú estás ahí y ver que estás rodeado de gente. De verdad, gracias por compartir pedacitos de tu vida, por ayudarnos de cierta manera a valorar también lo que tenemos, a valorar los viajes y sobre todo a motivarnos a cumplir sueños. Creo que eso en la vida, en lo personal también para mí es súper importante. Los sueños están hechos para hacerse realidad y no para dejarlos tirados a un lado y hacerlos a un costado. Y de verdad, agradecerte por esta instancia de compartir con todos y cada uno de nosotros. Gracias a ti, qué lindo. Muchas gracias. Y aprovecho de agradecer a mi familia que está aquí. Pero de verdad, muchas, muchas gracias. Al final, gracias a ustedes, porque en el fondo lo que formamos en YouTube es nuestro, siento yo. Es una comunidad que compartimos entre todos. Así que de verdad, muchas, muchas gracias. Casi me emocionaste de levantar las lágrimas. Muchas gracias. Eres tremenda inspiración para más de uno y como decían mis compañeros acá, siempre motivando a la gente. Y se te ve tan cercana, se te ve tan creíble de todo el tema que hablas. Como decía antes, cuando uno habla de las cosas que a uno le gustan o que lo mueven, traspasa la pantalla, por decirlo así, y se nota. Y uno siente la credibilidad de la persona que está oyendo o viendo. Y eso yo creo que es lo que más nos llama y por eso te seguimos siempre. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Terminaste de soltar completamente la novela? Digo por, porque algunos personajes... Tienen un buen... Tienen un buen... Tendrían un interesante spin-off. Sí, yo sé. No lo sé. No lo tengo claro. No lo cierras. O ya lo cerraste. O sea, es que ahora lo siento cerrado, pero también he comentado también en otras entrevistas que en los últimos meses me han llegado algunas ideas de cómo sería una continuación. Que eso no me pasaba antes. Antes como que estaba cerrado y hasta ahí había llegado y no tenía idea cómo podía continuar. Y en los últimos meses como que han habido un par de ideas, me han estado dando vueltas, pero aún no sé si es que voy realmente como escribir esas ideas y ir conociéndolas un poquito más. Entonces, no sé, tendremos que ver. Bueno, ya para finalizar, no más que agradecerte, a mí me gustó mucho el libro. Qué bueno. Me gustó mucho el libro y comentándolo con otra persona, con Claudio de Starblog, si me estás viendo, saludos. Porque él también lo leyó y la primera impresión que tuvo es como, ve el libro, es una novela de fantasía gringa, hasta que ve, ¡ay, chilena! Claro, y es la impresión. El libro está bien escrito, es una primera novela, una muy buena primera novela. Está bien escrito, se ve que hiciste tu propio trabajo de edición hasta antes pasársela a tu editora. Y la protagonista está total. Yo también me encanta ella. Ella está total, a veces muy desagradable, pero ella está total. Pero es un poderoso, es muy poderoso, y bueno, por dos personajes en especial, Stey y obviamente Simón. Simón, mujeres muy poderosas las que están contenidas en este libro. Sí. Y agradecerte de la forma como lo agradecemos los envíos de The Libre Show, que es con regalos. ¿En serio? ¿Qué emoción? De Nati Chuleta, Milly y la Millennial, editado por VLOG. ¡Ay, qué entretenido! Es como cómica. ¡Qué lindo! Son viñetas. ¡Perfecto! ¡Ay, qué bonita! Y además, la taza que acredita que te ha pasado. ¡Ah, la que he estado tomando! ¡Perfecto! Pero te la vas a guiar, Lín. ¡Lo, claro! Me mejoró. Obviamente. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, bueno, ya se ha hablado todo y solamente... No, las preguntas ya van a ser... No, no. Ya no, ya pasó. Solamente leer una pequeña semblanza de lo que escribí para redes sociales sobre Vienen por Ti. Aquí, la Rave nos sumerge en el misterio con una historia cargada de una fantasía almazas puro estilo Disney. Como los Capuleto y Montesco, pero reunidos en una batalla final que fijará los lineamientos de cómo regirá el mundo. Una historia de amor con la dosis precisa de demonios de cálido corazón y con antagonistas elegantemente malévolos. Un debut que deja un buen sabor, donde ante la maldad más pura solo el amor nos hará libres. Vienen por ti, Andrea Larrave, editado por Alfa Guara. Libro que lo pueden encontrar... ¿Pueden? Por favor. Libro que lo pueden encontrar en espaciosforestal.cl o viniendo a la casa club de Cleo Forestal en Mercedes 76, comuna de Santiago. Andrea Larrave, qué gusto. Igualmente, muchas gracias por todo. A los presentes, gracias a quienes nos están viendo en redes, gracias y nos vemos en otra hora de conversación. Gracias.